ADL es Mickey Mouse, Daniel es Master Chief Y yo soy la mona china de Doki Doki Leta Tro A ver, no, yo tengo las de siempre, nunca los cambié Bueno, hace tiempo que no juego left, de hecho ¿Ya se agarra? Oye, apenas agarraba Estaba agarrando con la F, mucho más adelante Espera, no me acuerdo como jugaron, un segundo, un segundo, un segundo, déjame la medita Al lado Oye, entonces tienes la... ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué soy? Se sacó mi incapacito a mí, güero Ay, yo te incapacité Pues sobate Ay, literalmente Ay, no puede ser Mierda Mierda, por favor, mierda Gracias Oye, eso de Charger y Sofit Tower, no me jodas O sea, soy un Slayer, güero, tengo doble personalidad, no me jodas Ay, ay Ay, sentí que una lengua me agarró Así está ¿Cómo? Peores cosas han pasado Estoy más muerto que vivo, ah, vale, vale cubrir un poquito Tomate Yo también te voy a decir sobate cuando tengas ahí a la witch en tu cara, eh También te voy a decir sobate, eh Witch, witch Uy, me la va a... me la va a... Eso es como el truquito Este tipo está flasheando con cancer ¿Quién puede matar a Adolfo, bohón, de mi parte? Que el super la dejando en la cabeza no se muere Ya, no Te lo mereces, Adolfo, te lo mereces, Adolfo Puto No, 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 no Ya, casi todo saco, tú detení de ti Que pavo, detení de ti Que vivo, gong El tanque está vivo, ya, ahora te voy a ponerlo ¡Ayy! ¡Ayy! Es como los payasos, eh Dame un minuto con tu pregunta, Adrien y también se que muy mal ¿Qué segundos? Perros calientes Sí, lo dile ¿Por qué? ¿Por qué hacen perros de globo? No, duérmete, güero, sí lo duérmete, güero Esa es la que había sentido, güero No esperaba nada y alguna señora recibió su actividad Mejor que sea Wicha que sea tan, esa película está, él nunca dijo Películas inhumanas Tengo que comerse algún tango y te cago No, 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 otra vez, otra vez, no, otra vez, no, tengo mal recuerdo Tengo mal recuerdo de esto Te voy a reírme, dale Ah, ahora me lo pides, no, no, ya no quiero Ok, entonces te disparo No, ya no puedo hacerme nada, disparame, P, disparame Disparame Ah, no, no se cogieron a nadie Disparame, P Te necesito eres, ¿no? ¡No! Yo no lo voy a esperar, yo no lo voy a esperar Y casi tiene un pollo Ah, tú mismo, bien A ver, sí, mira, mira Aplicatela, aplícatela Taché de confianza, mira Taché de confianza Procede, procede, vuelte así A ver, no, taché de confianza, me acaso No veo Listo No veo Ahora sí, este, mira Ahora se acuerda, mira Da voz la experiencia, da voz la experiencia Buen Hay otra witch ahí, ahí está la witch ahí Ya, tú mismo Buen Nunca, no, 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 no No hay nada Y Saca de la No, 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 no No hay nada No hay nada No, está jugando competitivo, no me jodas, güe Te quiero en el saco, güe Tú tienes una ¿Qué fue? Uy, sí, sí, sí ¿Cómo es un río? Ya lo vi, cómo es un río Yo tengo mi porra, bueno, a mí que no me pegan los huevos Yo tengo mi sarten La porra es mejor, güe Pero no se si se salga Ya, pero la porra, la porra más que tú ¿Trabaja la porra? Sí, bubón, tiene más derecho que tú Es que sí, bubón, tiene más derecho que tú Ah, rubia No, pero como eso no es todo Pero no ve y dile que no En la cárcel, bubón Despierta, papu, despierta Estamos arruinándonos como mazo Ey, ey, qué haces eso, preciosa, eres perfecto Ey, ey, qué haces eso, preciosa El profesor de música, escuché el audio, bubón No me jodas, joder No me jodas, joder, me tiró la roca No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no Me llevan la chingada Ah, qué pelotudo Ah, que no, no Te jodes, te jodes, no, que atrás Ahora te jodes, no, 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 ahora te jodes Te voy a tirar bolotón Te cuento un detalloso de Cyberpunk En la intro, en la intro Se ve la muerte de David y no nos dimos cuenta No, 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 no No, 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 no F*** F***, a ver, qué depresión animada Lo voy a ver cuando pueda Pues no, entre las que quiero ver Tengo algo que hacer Ok Mierda C*** Ya, lo me rígido Yo no tengo arma Pero digo que sí tengo No, 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 no. No, 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 no. ¡Ayuda! Que me parece matar, ¿no? Me da dolor y dije... ¿Será que se llama el caladreo? No. ¿Qué no iba a ser? Te cagaste, te cagaste Esta explosión Es que estamos en Chile Ya pero yo esperaba un terremoto como otra vez en la misma